Hola, ¿qué tal? Hello, ¿cómo estás? Yo soy, I am, Sebastián Torquio del Solio. Estoy desde Plotier, Neuquén, Patagonia, Argentina. I am from Plotier, Neuquén, Patagonia, Argentina. Bueno, well, la hora, the hour, es alrededor de las... Ha pasado las 3 am en la noche. The hour has passed 3 hours a.m. in the night. Bueno, well, hoy es miércoles 14 de octubre del año 2020. Today it is Wednesday or Wednesday 14 of October or October 14 of the year 2020. El año 2020, the year 2020. Y estamos, and we are, viendo, watching a Marte, Mars. Ese es Marte. That is Mars. Que está, that it is, el planeta Marte, planet Mars, está en oposición al Sol. It is in oposición to Sun. O sea, que la Tierra está en el medio de una línea recta entre el Sol y Marte. I.e. the Earth is in a straight line between the Sun and Mars. Esto es la oposición de Marte a la Tierra, perdón, al Sol. This is the oposición of Mars to the Sun. Con la Tierra en el medio. With the Earth in the middle. Entonces, therefore, por consiguiente, therefore, el brillo de Marte es máximo. The shining of Mars is maximum. Un evento que se da cada pocos años, cada varios años. Un evento que se da en cada varios años. De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Ahora venimos, ahora venimos, del acercamiento de Marte, el 6 de octubre, desde la aproximación de Marte, el 6 de octubre, al máximo que se va a lograr en estos 15 años. At the top, it is going to be a keep in the next 15 years. O sea, que Marte va a volver a estar tan cerca y un poco más incluso recién dentro de 15 años. I.e. Mars is going to be as near as now, and even nearer, closer, in 15 years to come. En el año 2035. In the year 2035. Y ahora, además, está la oposición, and now, in addition, it is given the opposition. Lo que hace, lo que hace que Marte brille de forma espectacularmente bella. What makes Mars to shine in a spectacularly beautiful manner. Filmando con mi LG K10. Tengo una cámara Sony, pero no la tengo ahora en mis manos. Filming with my LG K10. I have a Sony camera, but I haven't got it in my hands now. Por tema de su batería, etc. By an issue of its battery, etc. Y con este smartphone puedo compartir mejor las imágenes, más fácilmente. Y con este smartphone puedo compartir mejor las imágenes, más fácilmente. Jamenación. Buena y otra cámara. Y eso que hay algunas nubes. Y en la situación que tienes que tener que tener en cuenta, hay algunas nubes. hermoso evento hermoso evento astronómico beautiful astronomical astronomical event bueno bueno, bye bye hermoso, beautiful ah la oposición de Marte al Sol se va a dar en dos años más ah, la oposición de Marte al Sol va a estar de nuevo en dos horas el 2022 pero ahora se da la cercanía y la oposición cercanía y oposición pero ahora se da la aproximación y la oposición adiós, bye bye hermoso, beautiful bye bye